Lo pasaron bien, ¿eh? Sí. Sí, dentro de todo lo pasamos bien. Disfrutamos, la gente es un pueblo alegre, cariñoso. ¿Y te gustó el morenazo? Bueno, ¿para qué no andan mintiendo? O sea, los hombres en Brasil son estupendos y las mujeres igual. Sí. Tienen unos cuerpos. Además que hacen mucho deporte. Todo el día. Tú ves corriendo a la gente por las playas. Todo solo... Oye, casi desnudo. ¿Dejaste algún enamorado? No, no, no. ¿A morenazo lo dejó enamorado? No, pero yo soy casada, no te olvides. Ay, igual se te acercaron algunos, ¿no? ¿Por qué es de tu marieta que es la santa aquí? Entiendo que tenemos un contacto con Brasil a esta hora. ¿Será posible, señor director? ¡Ay, la termino! Miren, mira, aquí en la... Ahí está, ¿ves? Sí, hola. ¡Ay, no! Buenas noches, ¿cuál es su nombre? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Pica Grande. ¿Qué? ¿Perdón? No, pero espérate, yo escuché bien. Espera, un momento. Pica Grande. Pica Grande. ¿Qué es Pica Grande? Usted es Pica Grande. ¿Quién es Pica Grande? Pica Grande. Pica Grande. Oiga, pero... Don Pica. Oiga, Don Pica. ¿Usted con quién... ¿Usted con quién quiere hablar? Quiero hablar con Patricia Maldonado. ¡Ay, ya sé quién es él! Oiga, perdón. ¿Usted es el que salía en el video? A ver. Perdón. Yo no vi en el video. ¿Usted salía en el video? Igual sí. Igual sí. Perdón. ¿Quién es usted, señor? ¿Usted? ¿Quién es usted? Oye, pero espérate un poco. Hola. Hola, ¿quién es usted? Hola, señorita Patricia. Señorita Patricia. ¡Oiga! ¡Qué rica grande! ¡Espérate! Yo me recuerdo de usted. ¿Por qué me dice eso? No, pero... Además, le dijo señorita. Señora, dile. ¿Le habrá dicho que era...? ¿Por qué tiene que... Dile, hola, Pica Grande. Habla tú con el hombre, si te entiendes. ¿Por qué te quiero hablar, Patricia? Oye, tengo a mi marido en la camioneta, esperando, me callo. A ver. Si no caso. Pero usted conoce a Patricia Maldonado, obviamente. Totalmente. Totalmente. A ver, a ver, a ver. Totalmente. A ver, a ver, a ver. Para, para, para. Para. Totalmente. Para. ¿Qué prueba tiene usted que me conoce a mí, señor? Es Pica Grande. Recuérdalo. ¡Ay, qué rica! ¡Ay, que la mancha del pelo de la vida! Se te destiñó el el... Pero te dije que se destiñó. ¿Y por qué te puede? Aún tengo tu color en mis manos. ¿Pero por qué puede tenerla? A ver, ¿qué otra prueba puede tener? A ver, ¿qué otra prueba puede tener mía? ¿Te parece poco? Perdón, usted no tiene ninguna prueba, por favor, Álvaro. Usted es mi pellejo y es mi matrimonio. ¿Qué tal? Ah, tiene razón, tiene razón. ¡Oh! ¡Calcón, amiga! ¡El calzonazo! ¡No! ¡Bien, Pica Grande! ¡Bien! ¿Qué más tiene? ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Sabes qué es lo que pasa? Yo encuentro... ¡Ah! Tiene más cosas, tiene más cosas. ¿Qué más tiene usted de mí? ¿Qué más tiene de mí? Pero si tú... Aún tengo muchas cosas tuyas. ¿El vestido, el pareo? ¿El pareo? Es su manta de la pati, eso es por lo que usa. Exacto. ¿Y qué más tiene? Si te parece poco, Patricia Maldonado, ¿qué más tiene? ¿Qué más tiene? Hay algo mucho más importante. ¿Algo? Es... ¡No! ¡No! Oiga, pero pica grande, ¿usted sabe quién es el señor de la foto? Es su choferes. Es su choferes. ¡Es su esposo! Pero arriba de un platillo volador, no entiendo por qué arriba de un platillo volador. Esa pica grande, la pica grande, la pica grande. Lo secuestraron a un hombre. Le constate... ¿Qué es tu chofer? No, yo, yo... Yo aquí no tengo nada que ver. Sé que me voy ahí, me voy. ¡No! Sé que me voy. Sé que... Oye... Pero si no te ha faltado el respeto, no, para, 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 para. No, pica grande llamó a la producción. No, yo tengo mala memoria. Una mujer, una mujer decente no tiene memoria. Nunca te voy a olvidar de pica grande. No, no, no tengo memoria. No tengo memoria. Señor, dígame. Me pediste, recuerda, recuerda. ¿Quién le pediste? Me pediste que te hiciera un tour nocturno cuando tus compañeros estuvieran dormidos. ¿En serio? O sea, más le hiciste la chancha. ¿Tú sabías eso? No, ni idea. Y ese que dormía conmigo. Los compañeros que atrapan, yo duerman. Alguien no te ponen. Y eso hice. Me pedías más y más. Nada de eso. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Oye. Me pedía. Te está yendo al chancho, weón. No idea, weón. Oye, soy casada, gaya. Yo tengo 28 años de matrimonio. Pero bueno, pero dime, aprovecha y cuenta la pica grande se le va a romper el corazón. Es fabuloso, muy fabuloso lo que vivimos. Muy fabuloso. Pero yo me olvidé. Yo me olvidé. Yo cuando me voy, subo al avión, me olvido del pasado. ¿Te puedo contar algo? Oye, pica grande. Don pica. Don pica. Ella le mostró la flor. ¡Oye! Si ya estamos en confianza. Es que ahora son las 1 de la mañana, casi el programa está grabado. Muchas cosas le mostré. Tenía hecha la brasilera. Tenía hecha la brasilera. Oye, ya vas a andar. ¡Es un orden a nieve! ¡Es un orden a nieve! Ya, yo no me presto para esto. Oye, Mauricio, córtalo. Mauricio, por el beneficio del matrimonio. 28 años de matrimonio. Ok. Para la sacota. Córtala. Ni que la gente puede creer que fue verdad. Ay, si es verdad, no ponga el colón. Que la gente sepa que tu edad igual hacen el amor. Ah, ni que estoy muerta yo a los 68 años, pues mi tortuguita funciona perfectamente bien. No queremos saber más de la tortuga. La tortuga. Oiga, don pica. ¿Me conoció la tortuga? ¿Usted me conoció a la tortuga? ¡Ya, Álvaro! ¡Qué vulgar! Yo perdí la moralidad. Pero sí que me está sobrando la verdad. Perdón, no. Ya déjalo, viste a pino. Va a llegar pino y se va a paquear todo. Me dijeron, o sea, por lo que yo pude apreciar en el video, que usted es un hombre de muchas calugas. ¿Qué pasa? ¡Vuerte, vuerte! No... Un poco, yo la conozco muy bien. Pero no... Mira, están pidiendo... Pero la Patti no conoce, po. Mira. ¡Ay, don pica! ¡Don pica, que va a mostrar! ¡No, don pica! ¡Tira camisa! ¡Tira camisa! ¿Qué pasa? ¡Ja, ja, ja! ¡Tira camisa! ¡Tira camisa! ¿Te acuerdas ese movimiento? ¡Ah! ¡Mira! ¡Te encantó! ¡Te encantó ese movimiento! ¡Te encantó ese movimiento! ¡No hay vergüenza! Te juro que me hay vergüenza. ¡Pero uno tiene derecho también a tener su fantasía, po. ¡No, que está bien! ¡Pero uno la está llegando! ¡Ahora viene el no! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Aquí en Brasil, mucha calor! ¡Aquí en Brasil! ¡Oh, pícate! ¡Aquí en Brasil! ¡Me quiero despedir de él! ¡Yo sé que usted va a venir a Chile! ¡Yo me comprometo a darle un tour por Santiago! ¡Y a mostrarme cosas que usted no me mostró en Brasil, que yo se las puedo mostrar aquí! ¡Ok! ¡Excelente, excelente! ¡Ok! ¡Estoy de acuerdo en eso! ¡Totalmente! ¡Muy feliz! ¡Perfecto! ¡Muy feliz! ¡Yo feliz! ¡Acepto tu invitación! ¡Ok! ¡Perfecto! ¡Al morro de Arica! ¡Al morro de Arica! ¡Sí, lo voy a llevar a Arica! ¡Qué lindo! ¡A Viña, Valparaíso! ¡Pero con tu María no se ha ido! ¡No, pero sí! ¡Con tu chofer! ¡Con tu chofer! ¡Con tu chofer! ¡Muchas gracias, Pica Grande! ¡Gracias! ¡Pica Grande! ¡Muchas gracias! ¡Bravo! ¡Pica Grande!